Ya definitivamente en Córdoba para arrancar la pretemporada. ¿Cómo fue que se dio tu llegada, tu acercamiento acá a Córdoba? La verdad que fue rápida porque, bueno, yo decidí a fin de la temporada pasada ya dejar de ser entrenador de Bahía Vásquez, de mutuo acuerdo. Me parece que el ciclo ya estaba cumplido después de seis años. Y bueno, después de las finales me llamaron que Facundo Mühler no iba a seguir en el equipo. Así que, bueno, charlamos dos o tres veces y ya llegó el acuerdo. Así que la idea de que Instituto es un equipo protagonista, importante de nuestra competencia hace que la decisión haya sido muy sencilla. Un equipo que sabía lo que jugaba, que estaban muy bien diferenciados sus roles, que sabían a qué jugaban y eso es un avance muy grande. Y bueno, entendía que era un equipo comprometido con el alineamiento de juego y con llevar Instituto bien arriba. Creo que fue protagonista durante toda la competencia. Jugó finales, no solamente de la Liga Nacional, sino de competencias internacionales. Así que creo que va por un rumbo y un proyecto muy establecido en la competencia, ¿no? Con un buen presupuesto y sobre todo con una línea de trabajo. Así que espero ser el adecuado para la función, haciendo una continuidad de lo que hizo Facundo durante estos últimos dos años. Se quedaron los dos bases, tanto el Panda como Gastón, que lo conocés y mucho también. Sí, Gastón, estuve con él dos años. Creo que creció mucho como jugador, es un líder dentro del campo, entiende el juego y siempre es un jugador que es la continuidad del entrenador dentro del campo, ¿no? Lo mismo que Santiago, Escala. La idea es también alternar a los chicos en esa posición, tanto Cabrera como Reyes. Así que, bueno, la idea es ser un equipo competitivo. No creo que tenemos los puestos bien cubiertos, faltan algunas piezas todavía, pero creo que tenemos un equipo como para competir. Bueno, lo de Clancy todavía no está confirmado, que es una idea de continuación para, bueno, saber lo que significa Clancy acá en el Instituto. Un líder silencioso, un jugador que conoce la competencia, un extranjero con compromiso, que no es fácil encontrar. Pero, bueno, faltan algunos detalles para completar el equipo. Lo importante es que los nacionales ya están. La vuelta de Davis, que, bueno, siempre es importante para el club. Así que, bueno, esperemos completarlos con los internos para ser un equipo competitivo. Y en la media de Cancha, en la posición 3-4, con la salida de González y Peñar, ¿cómo lo pensás suplir? Mirá, Davis es un jugador que puede cumplir la función que cumplía el Chusito. Puede pasar a la posición de 3 por momentos, compartir con Scala y Güellan. Está Espinosa en la posición de 4-3. La llegada de Cuello, que es un jugador que tuvo una gran temporada la temporada pasada y que puede anotar. Así que creo que estamos muy bien cubiertos en el perímetro y en la posición de 4 con Nico Romano. Nos faltan solamente los jugadores interiores, que faltan cerrar algunas cositas. Pero, bueno, creo que, te repito, creo que vamos a tener un equipo muy equilibrado y balanceado para ser un equipo importante en la competencia. ¿Qué idea de juego tenés o qué idea de juego querés plasmar en la cancha en función de lo que tenés? Digamos, yo tengo una idea de juego, pero, bueno, siempre estuve dirigiendo jugadores más jóvenes, jugadores en formación, en desarrollo, que iba de la mano con la competencia. Así que no va a ser igual, pero la idea es subir un poquito el ritmo, tanto defensiva como ofensivamente, y aprovechar que somos un equipo largo para dar mucha rotación. Hoy prácticamente jugar con un jugador más de 30 minutos es prácticamente imposible. Primero porque Instituto va a jugar varias competencias y después de tantos partidos llegar en las mejores condiciones a situaciones de playoff, que es lo que buscamos. Así que, bueno, la idea es que haya un poco más de intensidad, mucha más rotación y tratar de mantener la energía alta durante gran parte del partido.